¡Hola amigos de Radio Miraflores La Auténtica! Yo soy Rafa y hoy les tenemos la entrevista a Johan. Es un joven estudiante de 26 años que vive en Francia. Tiene doble nacionalidad de Venezuela e italiana. Y pues él también se dedica al tema de YouTube. Como por ejemplo hace videos de batería. Y también muy aparte de eso, él es streamer en la red social de Twitch. Justo lo que veníamos comentándole durante... hace unas semanas atrás. Una plataforma de streaming. Ya que él es un joven gamer que nos comparte también momentos. Y los juegos que él prueba. Un gusto Johan tenerte en el programa de Fugaos TV. Muchas gracias Rafa. Y muchas gracias Francesco por invitarme a esta entrevista. Muchas gracias a Radio Miraflores La Auténtica. Y pues sí, Johan, aquí estoy. Gracias a ti por aceptar la entrevista. Esta es la primera vez que hacemos una entrevista vía web. Hola Rafa, saludando a todos los despedidos también por vernos otra vez otro viernes. Y bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas, ¿no? Sobre el tema que viene afectando a todos. Bueno, de acuerdo al tema ya famoso del COVID-19, tengo que preguntártelo así de cajón. O mejor dicho, de introducción. ¿Qué tanto está afectando en Francia a las personas que están a tu alrededor? ¿Cómo estás viendo la situación del COVID-19? Bueno, aquí, de hecho, Francia es un país, uno de los top, digamos, que tiene más infectados del coronavirus. Ayer estuvimos viendo que, bueno, yo creo que en el top 5 está. Y, a ver, por aquí tenía la información, yo la había abierto, de cuántos casos están hoy día 24 de abril. Ahí han habido 123.000 casos, 43.000 jurados y 22.000 fallecidos. Así que, bueno, es una gran tasa. Así que sí, aquí han cambiado mucho las cosas aquí en Francia. La cuarentena está establecida hasta mayo, al 14, 11 de mayo, algo así. Del cual uno no puede salir a la calle a menos de que tengas un justificativo. Tienes que llenar un justificativo en línea. Aunque tú dices, bueno, yo salgo a la calle porque mi trabajo no puede hacerse en casa. Es una de las razones. Otra de las razones puede ser porque tengo que ir a comprar comida en el mercado. O porque tengo que ir a comprar medicina. Y otras razones es porque estoy enfermo y debo ir al hospital. Si no tienes esa... Dime. Si no tienes esa... Ese justificativo es que un policía te puede parar. Claro. Y puede multarte. Así que, bueno. Claro, yo llevo un registro, ¿no? Uno no puede falsificar. O sea, no creo que haya muchas maneras de falsificar eso. O, por ejemplo, si sales tres veces al día y pones el mismo justificativo, me imagino que ellos tienen un registro de cuántas veces has salido tú ese día. Así que lo tienen todo controlado. Claro. De acuerdo a lo que han procedido las autoridades, bueno, me estás comentando de que han hecho cuarentena, al igual que en muchos países. De que si vas a salir debes tener un permiso. Obviamente se está dando acá en Perú. Acá han extendido a dos semanas más hasta el 10 de mayo. De mayo. Hasta el día de la madre. Exacto, hasta el día de la madre, imagínate. Y pues quisiera saber si existe, al igual que acá hay algunos casos de que la gente no hace caso, no obedece a las autoridades y sale sin esos permisos. O sale y se comienzan a acumular un montón de personas en un lugar. Ya que eso estamos evitando. Allá en Francia está ocurriendo de la misma forma. Sí, sí, aquí hay mucha gente que sigue saliendo. Mucha rebeldía. Hay mucha rebeldía. Y es que ahí ha tocado justamente un momento en que está el clima, pero precioso. Aquí estamos en primavera. Y salió el sol, básicamente. Está haciendo un buen clima y la gente quiere salir, pero como de lugar. Y salen en familia, que es lo peor. Tú los ves en los jardines y tal. Y aunque corran el riesgo de ser multados, pues... No parece importar. No parece importarles mucho. Y salen con protección, o sea, con tu mascarilla, con tus guantes, o salen así... Muy pocos he visto con mascarillas, en realidad. Los que veo con mascarillas son los que... Los que trabajan o los que están... Los asiáticos. Los asiáticos son los que usan mascarillas, más que todo. Yo quería preguntarte... Uy, disculpa. ¿Cómo? Sí, bueno, que en los mercados, sí, bueno, tú ves un poco más de mascarilla. Hay gente con mascarillas y guantes, pero... Normalmente salen a la calle sin nada de eso. Yo quería preguntarte algo que acá se ha hecho, en realidad. O sea, que han hecho, más bien la persona. Tú me dices que allá salen con justificación, ¿no? Sí. Pero, ¿hay personas, por ejemplo, que se han inventado una justificación para salir a las calles? Es fácil agarrar una bolsa de mercado. ¿Sabes? Estas bolsas de... Estas bolsas grandes que tú normalmente llevas al mercado. O sea, vas al mercado y llevas tus cosas ahí. Ponen el justificativo. Tienes tu bolsa ahí. Sales. Y dice... Si alguien te... Si un policía llega a pararte, dice, no, yo voy a hacer mercado. Así que sí, hay muchas maneras en que tú puedes evadir las autoridades. Se las inventas para salir igual. Ahora, el único interés que hay para salir ahora realmente es para caminar o tomar el aire, porque no hay ningún bar abierto, los restaurantes, todos están cerrados al público. Es decir, tú no puedes entrar a un tren de restaurante y comer, ¿no? No hay nada abierto así interesante. O sea, que no es como que vas ahí a un bar a salir. Simplemente sales a tomar aire, claro. El riesgo no es tanto, ¿no? O sea, se han prohibido los eventos, se han prohibido las reuniones sociales, se han prohibido lugares donde la gente pueda acumularse bastante y pueden contagiarse. Y lo otro que quería comentarte es qué tanto está afectándote a ti esta cuarentena en el ámbito personal. Ya nos comentaste que te había afectado en el tema de los estudios, pero a pesar de eso te ha dado mucho tiempo para hacer otras actividades. ¿Pero qué tanto te ha afectado en lo personal? ¿Si te encuentras bien? ¿Si la situación en casa está bien también? ¿O cómo están afrontando en lo personal esta situación? Yo he conocido muchos, digamos, yo vivo aquí en pareja. Yo tengo a mi esposa. Mucha gente, he escuchado muchos testimonios en que es difícil pasar tanto tiempo encerrado en una casa con tu pareja. O sea, menos mal que eso no sucede con nosotros. Es decir, con respecto a la convivencia aquí en la casa, todo muy bien. No hay problema. De todas maneras, hacemos lo que nos gusta hacer, pues jugar videojuegos, entretenernos viendo series y tal, limpiando, haciendo los quehaceres del hogar. Pero, de todas maneras, sí, claro, claro que influye. Hay un problema, yo diría que psicológico, en todo esto que es, bueno, el miedo. De qué es lo que iba a pasar, sobre todo al principio. Ya yo me he tranquilizado mucho con lo respecto al miedo. Pero, el qué va a pasar, sí, qué va a pasar, qué va a suceder, qué tanto va a cambiar el mundo, la economía, qué va a pasar, la inflación va a suceder aquí en Francia, en los países latinoamericanos. ¿Cómo va a suceder en Venezuela? Sí, todo eso, todo eso te mantiene, te mantiene un poco ansioso. Y, con respecto a la universidad, sinceramente, yo tengo unos trabajos que entregar. Les hablo aquí abiertamente. Yo tengo unos trabajos que entregar a finales, que es como una tesis. Aquí se llama una memoria, un memoaje. Y, realmente, desmotivación total con respecto a la universidad, es decir, te desmotiva con algunas cosas, pero también me motiva a hacer cosas desde acá a la casa, un trabajo desde la casa. No sé, me abrió la mente en ese aspecto. Entonces, bueno, antes y un después del coronavirus, hermano. Para todos, yo creo. Hay muchas cosas que van a cambiar después de esto, ¿no? Las cosas no van a ser igual para nadie. O sea, una vez que levanten la cuarentena, no va a ser el típico, por ejemplo, te encuentras con alguien y le vas a dar un abrazo, le vas a dar la mano. Un mensaje por ahí, ¿no? Desde lo más pequeño. Aquí en Francia se dan dos besos. Dos mujeres y algunos hombres, imagínate. Eso se acaba. No, eso ya... Un beso. Ahora sí, a mantener la distancia, ¿no? De codo. De codo. Jodito, exacto. De verdad que sí. Yo quiero preguntarte, tú me dices que haces streaming, ¿no? Sí. Ya. Y tú antes me comentaste de que, o sea, parabas mucho tiempo en el cuarto con los videojuegos y todo eso. Pero, ¿qué tanto ha cambiado con ahora la cuarentena de que ahora paras, obviamente, mucho más tiempo dentro de casa? O sea, ¿te ha afectado mucho en ese sentido o ya era como que algo... Como que no hagas algo normal. Exacto, sí. Hay veces, o sea, yo... Es verdad, como les había dicho, yo... Yo... Nosotros pasamos... Como pareja, nosotros pasábamos mucho tiempo aquí en casa. Nos disfrutábamos mucho el estar aquí en casa porque tenemos los videojuegos, tenemos las series que ver. Y tenemos muchos gustos iguales, Anmar y yo. Pero, obviamente, obviamente que hay momentos en que tú quieres salir corriendo de aquí a la casa y tomar aire y, ¿sabes? Despegar un poco la mente de salir de este ambiente. Y uno se siente frustrado porque no puedes hacerlo. Por ejemplo, a nosotros también nos gustaba salir a bebernos una cerveza o ir a un restaurante a comer algo. Cosas que no podemos hacer, el hecho de cocinar las tres comidas todos los días, es algo que, wow, es un poco, no sé, cansa un poco. A veces se te va la creatividad de qué plato puedo hacer hoy, ¿no? Sí, 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 quiero volver a comer lo mismo de ayer porque... ¿Qué día vamos a desayunar hoy? No sé. La primera semana era más fácil. Sí, pues sí, no hay mucha variedad. Y, claro, no es tanto porque, bueno, nos logramos distraer o nos logramos ocupar, pero sí. Hay momentos en que queremos, deseamos salir. De alguna forma, entonces, esto te ha dado mucho más tiempo para poder enfocarte en las redes sociales o quizás en esta plataforma llamada Twitch, ¿no? Que puedes compartir, pues, videojuegos, reacciones y tienes una cercanía mucho más directa con los seguidores, ¿no? ¿Cómo es esta situación contigo en Twitch? La verdad es que no es algo que yo tenía demasiado tiempo pensándolo, o sea, no era un plan. Yo no sé cómo fue en tu caso, Rafael, pero realmente yo hace como dos meses fue que yo dije, bueno, ¿por qué no hacemos streaming? Ya que nos gusta tanto jugar videojuegos y nos gusta compartir con la gente, vamos a hacer streaming. Claro, al principio, hoy pasó un mes, vamos a decir que lo hacía poco serio. Simplemente aprendí al streaming, empezábamos a jugar y listo. Y no había nadie que veía, pues, porque no lo hacía interesante. Luego que empezó lo del coronavirus y que estamos aquí en la casa, dije como que, hermano, hay que buscar, o sea, hermano no, Amar, hay que buscar la manera, hay que buscar, hay que ocuparnos de algo. Vamos a, ¿qué ideas tenemos? Bueno, vamos a hacer streaming, que lo habíamos comenzado, vamos a hacerlo un poco más serio, vamos a buscar cómo hace la gente para avanzar. Y así fue como conocí a Rafael, conocí a un montón de gente en que nos apoyamos y nos damos ese primer paso para poder llegar a más gente, que es tener espectadores. Claro, de varias partes del mundo. Sí, 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 de varias partes del mundo, es súper interesante y ha sido súper divertido, en realidad. Entonces, ha cambiado, ha cambiado la manera en cómo juego los videojuegos y ha cambiado la manera, el entretenimiento que hago, porque antes el entretenimiento que hacía era hacer música, ahora no puedo hacerlo, así que estoy dedicando mi tiempo a hacer el entretenimiento con videojuegos. Ahora, yo quiero, yo quiero traer la música al streaming, me gustaría hacerlo, pero debido al coronavirus, debido al COVID, no puedo ir al estudio a grabar. Y entonces, está cerrado, así que no, no, habrá que, tendrá que terminar esto para yo poder ir al estudio y hacer streaming de música. Es mi objetivo. ¿Qué juegos has estado probando últimamente? Empecé haciendo, jugando The Witcher, The Witcher, el 1 y el 3. Ese es mi juego favorito por el momento. Bueno, luego, luego, también me gustó variar, gracias a que vi a usted, los otros streamers, variaban los juegos, me gustó esa idea, así que comencé a hacer juegos variados. Acabo de pagarme el PlayStation Now para el PlayStation y eso me dio como 50 juegos nuevos, así que he estado estos últimos días probando juegos. Hay gente que todavía no conoce estos términos, el PlayStation Now viene a ser como una especie de membresía, ¿verdad? Sí, yo no lo conocía, no lo conocía. Sí, esto te favorece a tener muchos más juegos. Sí, te permite variar, variar mucho. Y de hecho, tú lo pagas al año, yo pago, uno paga como 40 y pico euros al año y, bueno, tienes acceso a una cantidad de juegos. Y cuéntame, ¿cuándo comenzó tu afición por la música? Tú eres baterista, ¿no? Sí, baterista. ¿Y desde cuándo? ¿A qué edad más o menos? ¿Cómo te gustó? ¿Cómo decidiste ser baterista tú? Yo, desde los, digamos, yo comencé a tocar batería a los 12 años. Obviamente siempre me ha gustado la música, a todos nos ha gustado la música desde pequeño. Y mi hermano, yo creo, cuando yo tenía como 10 años, 11 años, mi hermano se compró una guitarra y él quería ser guitarrista y tal, le escuchábamos rock, metal, metálica, nos gustaba mucho. Y a partir de ahí yo dije, oye, yo quiero hacer un grupo con mi hermano, mi hermano es mayor. Y, bueno, nada, decidí tocar batería. Me compraron mi primera batería a eso, a los 12 años. Y tuve clases y tal, y bueno, desde ahí empezó todo. Desde ese momento no he parado de tocar batería. O sea, tengo 12 años, 26. 14 años tocando batería. ¿Y tienes una banda actual o eres solista? Sí, sí, tengo tres bandas ahorita. Una banda es de funk, que tocó con un venezolano. Todas aquí en Francia, obviamente, en Nantes. Una banda es de funk que se llama Eptacosmic. Estamos empezando, así que no hemos hecho ningún concierto ni nada. Estamos grabando y tal, aprendiendo unas canciones. Y no son canciones nuestras. Luego tengo una banda de rock, que tocamos clásicos del rock, que se llama Maracuyá, como parchitas, ¿sabes? No sé cómo se dice. Ese nombre se lo puse yo. Son franceses todos y dije, vamos a ponerle Maracuyá. ¿Qué significa eso? Significa fruta de la pasión, se dice. Tocamos clásicos de rock y con eso sí he tocado en bares y tal, más para ganar un poquito de dinero y es súper divertido. ¿Haces cover o propias? Esos son covers. Y luego tengo una banda de música propia, pero ese sí es pesado. Ese sí es metal, death metal. Es duro, duro. Y sí, ese sí es propio y es mucho más... requiere mucho más técnica para la batería. Entonces, es como un reto. Y bueno, ya más adelante vas a poder demostrarnos eso, ¿no? En streaming o... Pero bueno, la gente que quisiera, pues, conocerlo, podrías comentarnos, bueno, ya que hay gente que quiere saber un poco más. De repente he llegado a esta parte de la entrevista y quisiera conocerte, ver tus streamings, ver tus videos de batería, las canciones, esto. ¿A qué red social deberían dirigirse más o menos? Bueno, yo creo que mis dos redes sociales principales que están... que para el entretenimiento es YouTube y Twitch. ¿Vale? Tengo mis dos polos. Polo música, polo videojuegos. Polo música es YouTube. Me pueden encontrar como Drumchester. Mi canal se llama así Drumchester. Y creo que, bueno, habrá que ver, creo que es Joan Álvarez, que sale en el link. Pero no importa, eso lo buscamos luego. Y por Twitch es Drumchester, si quieren ver mis videojuegos. Que, bueno, ahí la pasamos bastante bien. Y en YouTube son videos grabados en los que yo subo covers y canciones propias. Y en Twitch, bueno, en vivo bien. Drumchester, entonces, en Twitch y en YouTube. Y en YouTube también. Así es. Ya saben, gente, si quieren buscarlo a Johan, pueden buscar Drumchester y ahí van a ver el material que tiene para ustedes. Gracias, gracias. ¿Quieres mandarle saludos a alguien? ¿Quieres comentarnos algo más? Tienes tu espacio. Bueno. ¿Cómo la están pasando ustedes? Bueno, nosotros estamos pasándola bien. A mí me ha dado tiempo de hacer mis proyectos personales. Ya conoces de ellos, que son, pues, el tema del streaming en la plataforma de Twitch. Coméntanos, Francesco. Bueno, acá, bueno, me ha ayudado un poco a encariñarme un poco del internet, ¿no? Yo no era muy... desconocía muchas cosas, ¿no? Así que también ha sido una prueba para mí. Al comienzo no ha sido fácil para nadie, pero me he ido acostumbrando ya, además. He ido aprendiendo también. Y sobre todo, es como que tú mismo te pones la... Por ejemplo, en la universidad, yo que estoy en clases virtuales, ya no es que asistes, que estás en el salón, pero estás en blanco o nada, ¿no? Bueno, aquí entras porque tú quieres aprender, ¿no? Ya va de... Es tu misma responsabilidad. Te sientes diferente, ¿verdad? También. Ver clases virtuales no es lo mismo que ver clases presenciales. Claro. Claro, no sé si... Yo supongo que habrá gente que le guste eso, pero... Para mí, en mi caso, tengo que encontrarle una buena motivación para llevar una clase virtual. Pero bueno, al parecer, el futuro del mundo va hacia eso, porque justamente se está desarrollando mucho esto de las clases virtuales y de que todo sea virtual, todo sea en internet. Y con el coronavirus se intensifica. Probablemente no vayamos a volver mucho hacia lo presencial después de esta epidemia. No sé. Habrá que ver. Bueno, ya habiendo llegado ya a la parte final de la entrevista, como te lo comento, si quieres mandarle saludos a alguien, mándale... Yo sí quisiera mandarle un saludo al grupo de amigos que tenemos en común, que son Puchimuchi, Valenji, Stabi, también está Kike, Itzion, Frank y muchos más que estamos ahí. No, eso son unos grandes hermanos y hermanas. Así es, ya somos una familia de streamers, ¿no? Una familia, sí, sí. Bueno, ya habiendo llegado a la parte final, muchas gracias a Radio Minas Flores La Auténtica por permitirnos llegar a muchas más personas. Estaremos próximos a enseñarles muchas más entrevistas a ustedes de esta forma, ya que tenemos tiempo hasta el 10 de mayo, que se ha extendido dos semanas más la cuarentena. Ha sido un gusto llegar con ustedes. Muchas gracias, Drum, Chespi y Johan. Y un gusto también realmente, Francesco, estar contigo en la conducción de este gran programa Fuga 2. Palabras finales, por favor, Francesco. Bueno, quiero agradecer a Johan por aceptar la entrevista, ¿no? Bueno, ha sido interesante que nos cuente esta experiencia desde ya, Rafa, como los viernes, ¿no? Siempre. A Radio Miraflores, quiero mandar un saludo también especial a mi primo Luis Armando, que está de cumpleaños hoy día. Ah, pero cumpleaños. Un abrazo, un saludo desde acá, ya que no puede ser presencial. Y, bueno, a toda la gente que nos ve, ¿no? Un saludo y gracias por estar viendo el programa. Pues vale, muchas gracias a todos, pues. Un gusto estar por acá. Bueno, muchas gracias a todos, a todos los presentes, por estar en esta entrevista. Ya les iremos, como les comenté, presentando muchas más entrevistas. No se pierdan. Fugados en Radio Miraflores La Auténtica. Nos estamos viendo. Hasta luego.